...se arrodillo en mi pueblo santiago en mi... ...y ando medio perdido lejos de mi saladina... ...como Yushito que muere si no crece en la salina... ...y quien pudiera volverse el duende y la salamanca... ...ser el alma de la copla chaca de las civiles... ...y andar con los carnavales y las fiestas cuñaleras... ...donde se cortan las fiestas de parma por la trinchera... ...y el que dice cuando vuelan y el sitio violinero... ...me le toque chacareras a mis pagos a la visera... ...ay vidita cuantas penas por no ver a mis paisanos... ...el son que hoy quedo con ellos y allí me estará esperando... ...recordándolo a mi pago por volver que no daría... ...que apenas lo que tengo son las añoranzas mías... ...no hay como ir a Salabina pa' bailar la chacarera... ...díselo de poquichu y salatín... ...ya no está cualquiera... ...y el que dice cuando vuelan y el sitio violinero... ...me le toque chacareras a mis pagos a la visera... ...bueno, muy lindo todo, el sol está cayendo... ...tuvimos fe y la tormenta se fue... ...muchas gracias, hasta la próxima... ...muchas gracias... ...muchas gracias... ...muchas gracias... ...muchas gracias...